¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Familituve! En el vídeo de hoy hemos venido al parque natural de Cabárceno Y como podéis ver es un parque enorme, enorme, enorme Y vamos a ver a animalitos, ¿verdad Bruno? Mira, ahí hay elefantes Sí, sí, allí a lo lejos tenemos elefantes Y ahora vamos a subir al telecabina para mirar el parque desde arriba Vale Miquel, atento, nos han dicho que este telecabina va y viene No para en ningún sitio, hay otro que para en un sitio Pero aquí ven los elefantes y si no se cae, vuelve ¿Y si se cae, qué hacemos? ¿Vamos en elefante? Bueno, puedes venir andando o en elefante, depende de dónde caigas Si caes en la de los tigres, pues imagínate A tomar a otro vincino ¡Todos a bordo! ¡Brunito, dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! Vamos a ver muchos animalitos, ¿verdad Bruno? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Eh? Aguántate bien, ¿eh? Esto se mueve, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Ahora vamos a empezar a subir ¡Uy, mira eso! ¡Es caer en las piedras esa! ¡Uy, mira Bruno! ¡Guau! ¡Cerbatillos, ¿no? Bacelas Sí, mirad, están todos juntitos, ¿eh? No se pelean ni nada ¡Qué chulo! Son como un capítulo ¡¿Qué vamos a chocar allí?! ¡¿Qué vamos a chocar allí?! ¡Claro es que vamos para la montaña! ¡¿Nos vamos a caer?! ¿Nos vamos a caer ahí abajo? ¡Pero sí está muy alto! Ahí al fondo tenemos la ciudad de Santander ¡Eeeeh! ¡Qué frena! Bueno, ahora damos la vuelta y volvemos ya Ahí está la piscina de los hipopótamos ¡Mira! Ahí va otro teleférico ¡Ya! ¿Ya bajamos? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡El brudito no quiere bajar! ¡Ya vamos! ¡No se va! Este telecabina tiene casi 4 kilómetros de longitud Te lleva y te trae Y luego hay otro, ¿vale? Ahora vamos a coger el coche Y vamos a ir a verlo todo Bueno, Cabarce no tiene una extensión De 7 kilómetros y medio 20 kilómetros de carretera Y ahora estamos en el coche Y vamos a ir viendo Porque hay varias paraditas para ver animales Muy bien, ahora vamos a ver El espectáculo de las aves rapaces Bueno, son las 11 Y la siguiente actuación es a las 12 Así que tenemos una horita para movernos por aquí Ahí hay una granja Vamos a ver animalitos a la granja ¿Quién son? Gallinas Gallinas Hay un montón, ¿eh? Hola, las ocas Bueno, aquí tienen ocas, pavos y gallinas Todo mezclado ¿Qué es eso? Burritos chiquititos Uy, mira Qué pequeñito Se mueve con su mamá Sí Gallinas Gallinas Allí hay corropini Uuuh Uuuh Qué grande Esos pinchan, ¿eh? Ellos tienen mucho pincho, ¿eh? Mira, están comiendo fruta Comen mucha fruta Se pinta la fruta, ¿verdad? Sí ¿Y aquí qué hay? Uy, mira Está tumbado ¿Pero qué pasa? Eh Le falta la tele aquí, a este, míralo Roberto, ¿dónde está? ¿Dónde te has metido, Roberto? ¿Dónde anda? ¿Alguien ha visto a Roberto? Pues no lo veo ¿Dónde habrá metido este hombre? ¡Aviva aquí, eh? ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Tiene sueño Está cansado ¿Vamos a ver otro? Vamos ¡Ah! ¡Allí! Allí, vamos ¡Eh, pato Juan! ¿Eh, pato Juan? ¡Eh, pato Juan! ¡Eh, pato Juan! ¡Eh, pato Juan! ¡Tortuga! Mira, esa quiere entrar al agua ¡Tortuguita! Ya llega ¡No! ¡Ah, que ya es tuyo! ¡Al agua! ¡Uy, qué fría está el agua! ¡Ay, es que tengo la artrosis y no me va bien el agua fría! ¿Alguien podría enchegar el calefactor? Bueno Ya me meto, voy ¡Uy, qué fresquita! ¡Qué blanquito ese conejo! ¡Sin mancharse! ¡Uy, mira! ¡Qué bonito! ¡Felipe! ¡Felipe! Está en la pava de Felipe ¡Está enfadado! ¿Qué pasa? ¿Está enfadado? Que se ha puesto a rebuznar porque nadie le hacía caso, pobrecito Como veas, como rebuzna, ¿eh? De fuerte ¡Ah, no! Que es que es la hora de comer Tiene hambre Tiene hambre, pobrecito Miquel, ¿y esto qué es? Mangostas, papá ¡Hola! Eso está bueno Eso se echa ahí a la paella, ¿no? Las langostas no, papá Mangostas Con M Bueno, a lo mejor también está bueno ¿Qué? ¿Habéis hecho un amigo? ¡Ay, mira! Si por aquí puede salir la cabecita Mira, ¿ves? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre! ¡Mira los dientes que tiene! ¡Eh, je, je, je! ¡Mírale! ¡Eh, je, je, je! Han venido un montón aquí, ¿eh? Como hay comida ¿Sí? ¿Vais a dejar el árbol sin hojas? Toma Azor Águila volatinera Águila real Aquí tenemos un bú precioso ¡Mirad! ¿Qué es eso, Bruno? ¡Eh, Bruno! ¡Mirad! ¡Ahí va todo! ¡Ahí va! Pero si está aquí la familia Miquel ¡Tú ve! ¡Ay, quiero salir del vídeo! ¡Por favor, grábame! ¡Qué ilusión! Ya verás cuando se lo cuente a mis amigos ¡Tenemos un pájaro! ¡Miradosa! ¡Hola! Este es el buitres dorado ¡Es enorme! ¡Dos metros y medio de ala a ala! ¡Que pongan el 60% de su alimentación! ¡Auuh! 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 ¡Cómo vuelan, ¿eh? ¡Sí! ¡Es magia! ¡Ega la vida! ¡Guau! ¡Ven, bonita! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que hay un trozo ahí! ¡Ven, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pues está mirando mal, ¿eh? ¡Sí! ¡Hola! ¡Vale, acerque el dedo, eh! ¡Pues por favor, dejadlo ahí! Ya veis que ellos mismos se encargan de recogerlo. Ellos tienen que ir buscando la mejor dirección con el viento para poder acudir a nuestros pudios. Fijaros como van perdiendo poquito a poco altura y mucho cuidado ahora con las cabezas por la derecha aquí por la izquierda y aquí por la izquierda ¡Guau! ¡Guau! Así os vamos a dar de comer la verdura a ver si os la coméis. ¡No, no, no! ¡Ellos! ¡Está cansadito, ¿verdad? ¡Ha volado mucho! Y así se deja caer, pliega sus alas, saca sus garras y ahí hábilmente logra capturarlas. ¡Va a pescar un salmón! ¡Ahí pliega y a sus alas saca ese tren de aterrizaje y a viviente logra llevar a su presión hasta la orilla! Ahora viene un águila real de 34 años de edad, como yo. ¡Eh! 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 Bueno, el espectáculo de las rapaces ha estado chulísimo. A Brunito le ha entrado hasta hambre de ver a los pájaros comer. ¿A que sí? ¡Leo! ¿Sí? ¿Tienes hambre tú? ¡A la come! ¡A comer! Ahora vamos a entrar a la tienda, ¿no? A la tienda ya estamos gastando. ¡Taca eso! ¡Leo, mira! ¡Un tigre! ¡Ahí va! ¡Mira, mamá! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Anda! ¿Qué han hecho a ti? Igual con el mechón y todo. ¡Papá! Todavía no, pero llegará. Alerta spoiler. ¡Ay, un cangurito! ¡Es la bolsa marsupial! Y aquí tenemos al rey león. Es más pequeño que el vecino, ¿eh? Mira, una avestruz. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Villo, eso! ¡Un pajarito! ¡Sí! A ver si vuela. ¡Sí que vuela, eh! ¡Sí que vuela! ¡Ha cazado! ¡Es para ti! ¿Eso qué es? ¡Es para ti! ¡Un monito! ¡Un gorila! ¿Y ese quién es? ¡El papá! ¿Cómo que el papá? Acabamos de ver el espectáculo de las aves y ahora nos vamos a comer. Hemos traído unos bocadillos y nos vamos a la zona de picnic. Hay restaurantes, hay un par de restaurantes, pero nosotros nos hemos traído bocadillos que es más barático. Nos lo hemos traído porque si hay mucha gente en el restaurante no tenéis que estar esperando, de verdad, ¿eh? Y es más barático. Ya estamos. Siempre igual. Vamos a la zona de mesa, vamos. ¡Tira, tira! ¡Bruno, ¿qué más me va a comer? ¡Toma! ¡Te la aguanto! ¡Venga, sube! ¿Puedes? ¡Venir, que aquí hay una mesa libre! ¡Bocadillitos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá, yo te chuches! ¿Tú qué quieres? ¡Chuches! ¿Cómo que chuches? ¡Chuches! 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 ¡Ah! Vale, ya te doy yo, va. Me quedé sin bocadillo. ¿Esto qué es, Miquel? Que con eso no vas a tener ni para empezar. El señor del bar se ha equivocado. Me ha hecho un bocadillo de más. ¡Miquel! Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor del bar. Esto es precioso. Estamos comiendo y ahí, de fondo, estamos viendo una jirafa. ¿Qué? Está allí. Está allí, claro, se ve. ¿Ve? Por ahí, por ahí se ve. Papá, eso no es una jirafa. Es una avestruz. ¿Pero qué dices? Es una jirafa. Se ve clarísimamente. ¿Aquello de allí o no? Es una avestruz. ¿No? ¿Ese era un poste? Muy bien, ya hemos comido y ahora los restos a la basura. ¿Está bueno? Ahora del heladito. De limón y mango. Ese es el tuyo. Chocolate y nata. Y ese es para el Brunito de fresa. Sí, Brunito. Brunito lo llama helado de Spiderman. ¡Bruno! ¡Brunito! ¡El helado de fresa! ¡Spiderman! ¡Jirafas! Bueno, las jirafas ya se han marchado para allí arriba. Vamos con el coche a ver si las vemos. Esto es ir parando, ¿eh? Ir yendo por el recorrido, los 20 kilómetros de carretera. Vas parando y vas viendo a través de la valla los animalitos. Vamos a parar aquí, que dice que hay osos. Va, entramos al foso de los osos. ¿No recuerda algo esto? A mí me recuerda, esclavado a la película de Jurassic Park. Jurassic World, mejor dicho. La cerca de los velociraptores. Sí, que con la doble puerta. Cuando enseñan a Blue. Aquí tenemos una valla, una cerca y hay otra, otra puerta. Y entre medio, para que no se escape. O sea, aquí entrarían los cuidadores, tirarían la comida, cierran esa puerta y luego abren esta para no tener una sola puerta que se escapen. Claro, que sería divertido. ¿Eh? Ver los osos por aquí corriendo, ¿no? Mira, Bruno. Mira, mira qué oso. ¡Oh, y uno más pequeñito! ¿Has visto? Mira. Aquí tienen a los osos pardos. Y mirad qué pedazo de jaula. No, esto no es una jaula. Es lo contrario. Una meca terreno. Un meca terreno. Meca terreno. Bueno, así lo ha definido Leo. Ya veis que están prácticamente, no en libertad del todo, pero prácticamente sí. Tienen muchísimo terreno. Mucho terreno natural. Solo los alimentan. Todo lo demás, pues ellos están libres de hacer lo que quieren. Hola, el oso. ¿Qué dice el oso? Aquí atrás tienen una piscina. El recinto es enorme y precioso. Miradlo. En el cercado se ven las cuevas de los osos, ¿eh? La cueva de los osos. Mira, estos están durmiendo como para para la siesta, mira. Qué bonitos. ¿Bajamos a acariciarlos? Uy, nada con la pata en la cabeza al amigo. Nos acaban de comentar que esto eran antiguas minas romanas de hierro, por eso el color rojizo. Y además que los osos se meten en esas minas y hacen sus madrigueras. Pues si lo hubiera sabido antes, me hubiera traído un pico y picamos ahí. ¿Con un Minecraft? Sí. Y así tenemos dinero. Que trae hierro, ¿eh? Bueno, dinero, hierro. Esmeraldas. Esmeraldas también. Hombre, claro. Sí, también, esmeraldas. Los aldeanos traean con esmeraldas. Anda. ¿Qué? Te gustan las hojas, ¿eh? Oh, te la ha quitado, ¿eh? Ala, y viene el amigo. Aquí van a venir. Oh, viene otro. Gracias, mis amigos. Ala, ¿está bueno? Brunito, ¿qué hacen? ¿Qué están comiendo? Bueno, ahora vamos de camino a ver a la familia de papá, que hace muchísimo tiempo que no la vemos. ¿Eh? ¿Eh? Uy, vamos a la casa de los tigres y los gorilas. Uy, 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 uy. Sí, ahí hay uno. No sé si hemos venido a la hora de la siesta y la familia está durmiendo. Yo lo haría. Uy, ¿qué es esto? Por aquí se va la jaula, ¿no? Ah, aquí seguro que están los tubes. Ah, es por aquí. Este es el recinto de papá gorila. Papá, como te salga algo. Ah, es tu recinto. Aquí vemos un claro ejemplar de papá gorila. Una serpiente. Corre, corre, ¿en serio? Venga, papá, deja de hacer el mono, que está la gente preguntando de qué hay ahí. Qué vergüenza, ¿eh? Me han echado fotos y todo. Mira, papá, el vincino. La familia del vincino. Hola, vincino. Bills. Es el primo de Bills. Míralo. Uy, bien, ¿eh? ¿Ves? Te ha hecho caso. Nos lo llevamos con Bills. Por mí vale. Que se peleen por el cacharro de la comida. ¿Qué quieres? ¿Más peluches? Pero si ya hemos entrado antes a otra, ya está. ¿Más tiendas de peluches? No, tira, tira. El recinto de los tubes. Ay, el primo Manuel, la han hecho una foto. Y aquí tenemos a papá de pequeño. Sus fotos. Y su hermano. Papá. ¿Qué? ¿Qué pasó, lo? ¿Qué dice? ¿Quién es ese? Sí, es Patín. ¿Soy yo? Papá, este es tu padre, ¿no? Vaya con el cachondeíto ya, ¿eh? Ve ahí, ¿no? Ve ahí, loco. Creo que mira con cara de hambre. Con cara de hambre. Uy, uy, uy. No sé si está empadado, ¿eh? No le ha gustado. Está comiendo pipa. Maíz. Y maíz. Creo que come maíz. ¿Sí? Sí. Come maíz. ¿Burrito? Come maíz como tú. Cuidado que por aquí hay alguno suelto, ¿eh? ¿Qué tramas ya? Y darle de comer a la llama de Fortnite. Bueno, para los que jugáis a Fortnite, esto es una llama de verdad. Eso que veis de color lila y tal, pues aquí la tenéis. Mira, esta tiene los ojos azules. Mira que ojos más bonitos que tienes. Hola. Y aquí tenemos el recinto de Miqueltube. En su hábitat natural. Durante todo el recorrido por el parque podéis encontrar las máquinas dispensadoras de bebida. Y así os vais refrescando. Aunque esta se me ha tragado la moneda. ¿De verdad? ¿Qué la ha tragado? Vamos a hacer como Street Fighter a pegarla en la máquina. Bueno, nada, échale otra vez, a ver. No se habrá agotado ya. Para que veáis. Un euro. Ahora. Ahora, ¿no? El 1,50 se la trago. Sí, el 1,50 de antes. ¿Ha salido? Agua. No hay grandes. Sí, pequeña. Esto ya está bien. ¿Me das un poquito? Si tienes hasta el ojo lloroso. Me ha enganchado ahí. ¿Me la das ya? ¿No? Ahora sí. ¿Ya está? ¿Está lleno ya? Tiene la panchulina llena. Tiene los ojos llorosos, sí. Claro, delgada. No ha bebido nunca bebidas con gas, pero hoy hace mucha calor, ¿eh? Y se nota. Está fresquita, ¿eh? Chiquitito, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Hola. Aquí estamos con mucho calor. Sí, la verdad es que hoy hace calor. Se está afilando el cuernecito ese que tiene ahí. Uy, pues sí que la afila, sí. No va a dejar que corta papel. Por si os interesa saberlo, las entradas valen 32 euros las de adulto y de 4 a 12 años, que son las de niño, 18 euros. 32 euros las de adulto. ¿Y qué dice que los pequeños? ¿A partir de 12? O sea, a mí que con 13 ya tiene que pagar de adulto. ¿Esto qué es? ¿Por qué no ha pagado como pequeño si es pequeño? Mira, si es mi niño pequeñito. ¿Qué pequeño es? Es mi niño pequeñito. Tiene que pagar como niño, no como adulto. ¿Cómo ha pagado como adulto si es un niño pequeñito? Mira, si tenemos ahí a los bambis. ¡Qué bonito! Hola, bambis, ven conmigo. Prohibido bajar. ¡Bambis! ¡Qué chiquitines! En esta zona vas con el coche, pero entre tú y los animales no hay valla, ¿eh? Vas por tu carretera, ellos están ahí en la zona de césped. No te puedes bajar, no puedes, en teoría, tocarlos. Pero vamos, que si ellos quieren venir e investirte el coche, pues... ¿Qué te están cruzando por aquí? Han cruzado la carretera. Míralos. ¿Pero qué hacéis? No crucéis en rojo. Tenéis que mirar. Me está mirando. Mírala. Que sí. Oye. Te lo he dicho a ti. ¡A te valla! ¡Eh! ¡Uy, no he oído Jaguar! ¿Eso no es un coche, papá? ¿Una marca de coche? Ahí están. ¿Vilsino? No. Está durmiendo. Mira, se está limpiando, se está lavando. Como el Vils. Vils. Hola. No me hace caso, Vils. ¡Eh! Vils. Ven aquí. Corre, ven. Qué calor, ¿eh? Creo que quiere entrar. Este sí que cabe en el maletero. Ya te abro yo la puerta del maletero, ¿eh, papá? No me ayudas a... No, no, no. Ni transportir ni nada, ¿no? ¡Uy, leones! Hombre, la verdad que los paisajes son una pasada, ¿eh? Mira. Te puedes perder por aquí. Hay mucha autocaravana, hay mucha gente que hace picnic. Vale, ahora vamos al recinto de los dinosaurios que están sueltos. ¿Eh? De los espectadores, ¿no? Y puedes entrar, no hay vaya. Ah. Como podéis ver, estamos entrando al recinto. Y, bueno, dicen que por aquí hay. Pero les han dado de comer, o sea, que no son peligrosos. Espero que los muerdan. Mira, papá, ahí hay uno. Ahí va, qué bonito. Y ese otro de allí. ¡Ostras, papá, que es de verdad! ¡Corre, corre! ¿Eh, de verdad? ¡Corre, que viene! ¡Corre, que viene! ¡Corre! ¡Oy, que viene, que viene! Los glinces. Son bonicos, ¿eh? Mira. ¡Uy! Mira aquí más cerca. Ese gatito. ¡Uy, que viene por aquí! El sino. ¡Uy! A guste, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hola, bonito! No me muerdas, ¿eh? Bueno, ahora cae el sol y ya salen más animaditos fuera, ¿eh? Esto parece el rey león, mirad. ¿Qué planeas? Te estás mirando con mala cara, ¿eh? Mira, mira. ¡Uy! Mira, mira, quiere más, le ha gustado. ¡Sola el jamón! ¿Le queréis dar? ¡Uy! ¡Te da mal rollo! ¡Te da miedo, eh! ¡Te da mal rollo! ¿Te atreves? ¿Quieres darle tú, papá? Venga, me voy a atrever. Me voy a atrever. ¡Ay! No, no pica. ¡No mal rollo! ¡Ay! Tiene el pico redondito y no hace nada. No pellizca. Tú ya has comido. ¿Quiere más? Dale a la jirafa que viene. No, no, no. ¿La de veras? La jirafa da... ¡Mírala! Tiene dientes, ¿eh? Uy, 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 que se pone nervioso. No pongáis nerviosos. Le va. Le va a todo el mundo. Pues esta ha sido nuestra excursión en el parque de Cabárce, ¿no? Nos ha encantado. Es súper bonito. Lo tiene muy cuidado. Muy cuidado. Es muy grande, ¿eh? No lo hemos visto entero. Hay más cosas. Y los animales parece que salen ahora, ¿no? Cuando cae el sol. Hombre, sol listo. Es que hace un poquito de calor. Hace bastante sol, ¿eh? Hoy hace calor. Estamos en agosto y es un tercer domingo de agosto. Sí, es el tercer domingo de agosto. No había mucha gente. Está muy bien. Bueno, familia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No hay que darle al link. Haz me gusta. Y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! Seguimos con el viaje de las vacaciones. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!